Bueno, antes de llegar al Areti estuviste a punto de ganar el Balón de Oro, que al final lo alzó Ruth Juli. ¿Es verdad que por el voto de un periodista portugués no ganaste? Pero creo que era la segunda vez que él hacía esto. Lo que pasa, él no podía votar en mí. O sea, no te podía votar a ti. Esto fue en 87, pero en los años 60, a finales de 60, ha pasado lo mismo con Eusebio. Entonces creo que ha votado en lo que ha ganado. A Golit, en mi caso, pero desde Eusebio a lo que ha ganado también. Esta es mala suerte, tú no eres como de 60 años. Entonces fue tremendo para mí. Pero creo que ahí no... Yo fui campeón de Europa con un equipo que nadie apostaba. Nadie apostaba, Alopuerto no era lo mejor. Nunca había estado en una semifinal. Yo hago una gran temporada y después tienes que hacer bien en los primeros meses del año siguiente. Claro. Y aquí fue increíble. Fui al mejor jugador en... Barça Aleti, al mejor jugador en campo. Y después viene el 04 del Bernabéu. Sí. Entonces estaba confirmado, estaba consolidado el fútbol español. Só que le ganarían. No había... Porque el golito había jugado en... Estaba en el Faya Norte o PS... Faya Norte, creo. O PSG, no me acuerdo. Sí, que está en Holanda. No ha ganado nada. Claro, claro. Estaba haciendo bien el Milan, pero el año anterior... Estaba ahí en Holanda. Entonces no... 2 y 2 aquí... ¿Crees que tú crees... No, yo después estuve en el Milan. Claro. Y un día estuvo para preguntar a Belosconi. ¿Qué ha hecho usted? Sí, ¿no? ¿Cómo me quitó el Boliviano? Pero no tuvo coraje, ¿no? Eso es justo. Pero va, estoy muy presidente. Y te vamos a preguntar justamente eso, porque... Corre... Las malas lenguas dicen que pasó algo por ahí. ¿Tú crees que hizo algo él? Joder, mira lo que pasó hoy aún con las... Joder, mira lo que pasó hoy aún con las... Estamos en 2019. Yo dejé de ver ya estos premios de... Les llamo... Yo escribo para Record. Que es como marca ahí ahí. Sí, sí, Record. Sí, sí, claro. Y... Les llamo estos premios... Los premios de la vergüenza. O sea... No crees... No crees... No crees... Y este de... Difference de fútbol... No crees en el Balón de Oro como tanto. No crees... Ha habido ahora un par de años después de Platini salir, ¿eh? Estuve ahí... Mira... Ahora sí, ¿no? Ahora... Pero cuando veo a Modric... Ok, que ha hecho un gran daño. Pero... Un gran mundial, pero... ¿Vosotros creen... Si Cristiano está en el Madrid y ganaba Modric? No... No, no, no... Pero... Pero... Lo más escandaloso de todos, ¿no? Porque no se puede... Claro, ¿con qué criterios se vota? No, no, no... ¿Cómo? 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 Lo que está pasando aquí? Pero... Para la credibilidad del fútbol... Lo que está pasando... ¿Cómo pueden dar... El premio... El mejor gol... Del año... Hace 6, 2 años... A Salah... Después de la... La chilena... De la chilena de Cristiano... En la Juve... Sí... Está todo loco... Sí, que está... Fue el mismo año de la chilena de... Sí, fue el mismo... ¿Cómo? Entre la de Bale y la de Cristiano... Podría haber estado... Sí, pero... Pero la de Bale... Es muy difícil... Pero... A nivel de dificultad... No fue él... No fue él... Ha sido Salah... Sí, sí, sí... Que ha ganado el gol... O sea... ¿Crees que Cristiano merece más balones de oro, por ejemplo? Ah... No tengo dudas... Sí... ¿Más que Messi? Como está ahora... Está a 6, 5, ¿no? 6, 5... Sí, tiene que estar a 6, 6... Creo que de Modric... Tiene que ser para... Para Cristiano... Para Cristiano... Y... Este año... A nivel de Champions... Los dos estuvieron igual... Messi ganó la Liga... Cristiano ganó la Liga... Pero Cristiano ganó la... La Copa de las Confederaciones... Messi no ganó la... La Copa América... Entonces... Si vamos por títulos... A nivel colectivo... Cristiano estaba... Delante... Pero... Pero... De Modric... Sí... Bueno... Más que nada por el Mundial que hizo... Y no por otras cosas... Sí... Pero... Si está en Madrid... ¿Ganaría Modric? No, no... Claro... Nunca... Porque ganó... Modric... También influye jugar en el Real Madrid... ¿No? Un poco... No... No, no... Este... Como... Volvemos a 87... No... ¿Pero tú crees que no influye? ¿Tú crees que si Messi hubiera jugado en otro equipo... Al margen... Olvídate de... De... De Xavi... De Iniesta... Y todo el centro del campo que le rodeaba... Probablemente Messi... No, no, no... No, no... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy diciendo que Messi... No merecía ganar... Sí... Merecía estar un 6-6... Creo que aquella de Modric... No... No ganaría... Modric... Y... Cuidado... Modric... Es un mundial impresionante... Pero... Pasa como... Alón de oro de Messi en el 2010... ¿No? Con... Con Iniesta... Ahí está... Y luego... Lo ganó Messi por ser Messi... Sí... Ahí está... Pero... Ah... Que... Vosotros ten... Ten... Que están aquí... Que ha pasado con más votaciones... ¿Porque que aparece siempre alguien... Un seleccionador... Un periodista... No... No he votado... Hace 2 años... Cuando fui de Modric... Creo... Ha habido un periodista... Que era un fantasma... Sí... Y ahora pasó también... Y cuando Pandez... Y una vez con Pandez... Que decía que no había votado... Esto es una investigación... No... Un día cuando estoy... Que pasa ahí... Como... Como pueden pasar... Coisas como esta... En el... En el... 2020 casi... Sí... No sé... Yo creo que es toda una cuestión de marketing también... No... 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 Ok... No esto es una cosa... Pero... Porque las trampas... Porque es que viene todo... Estas trampas... Que es que está pasando... Que pasa... Hoy... Con las redes sociales... No tienen vergüenza... Sí... Esto es la credibilidad... Yo... Yo me siento un futbolista... No... Yo... Mentalmente... Y me da vergüenza estas cosas... No es... No es... Ya no veo más... Porque... El día siguiente está ahí... No voté... No voté... Ponen fantasmas a votar... Y yo... Claro... Está todo loco... Bueno... Fuiste el primer portugués... En jugar en el Milan... Y allí... Estaba... Un presidente... Llamado Berlusconi... Tuviste a Jesús Gil en el Atleti... Y a Berlusconi en el Milan... Está aquí... Y a Marsella... Y a alguien... El Pedro de Costa... Los cuatro más... Ya no hay presidentes así... No... No... ¿Qué tal con Berlusconi? Era... Era importante... Alguna anécdota así con él... No... Especialmente... El ligar... Tengo siempre esa idea en la cabeza... El ligando al Milanelo... A la ciudad deportiva... Del helicóptero, ¿no? O sea... O sea... Alguna vez... Siempre llegaba en helicóptero... Cuando llegaba... Cuando iba ahí... Siempre helicóptero... Entonces... Es una idea que... Estamos hablando en... 1995... Claro... Te parecería eso... Ahora puede ser... Pero... Ahora no... Ahora sí algunos... Pero... No... Y ahí el respeto mismo... De Varese... Y Maldini... De los... Maldini... O Varese... Y Maldini... Que equipaje... A Internat... Parecía que entrenaban con cuerdas... Parecía que estaban atados... Para que no se separaran... Parecía que era... Es que además era catenancho total... Porque yo me acuerdo de... No, no... Con él... Con él... Con él... No... Está así a presionar arriba... Se tiraban la línea arriba, claro... Los cuatro... Sí, sí, claro... Costa Curta repartía bien, ¿eh? Que yo le he visto... Sí... No, no... No está claro... Pero... Estamos hablando de... A lo mejor para mí... Si ves... Las defensas... A nivel histórico... No... Esta es la mejor... Sí, la mejor... De siempre... Además que las reglas fuera de juego... No sé si cambió por esa etapa... Fue cuando cambió... Lo de... Que lanzaban toda la línea... Claro... Se quedaban... Se quedaban todos, claro... El Milan... El Milan de Saki... Claro, era el Milan... El Saki que hace... Sí, sí, sí... Y después tenía los holandeses... Sí, sí, sí... Y yo también... Que estaba en uno de sus mejores momentos... Pues es verdad que venía de... El año 94... Errar el penalti... Este en la final, ¿no? De la Copa del Mundo... Pero... Daba gusto el jugar a un muchacho de este... Vacho... Era un fenómeno, coño... Espectacular, ¿no? Vacho era un fenómeno... ¿Qué tal con ellos? ¿Qué tal el trato? Muy bien... Una humildad... Es que ya habían ganado todos... Era un... Era la mejor... Era la mejor equipa del mundo... Entonces... Había ganado al Barça... Sí... 4-0 en el 94, ¿no? Creo en el 94... Sí, fue la fin... Sí... Viví en el 95... Entonces... Una humildad tremenda... Maldín y Varese... Era una cosa... Y... Y las reglas que había ahí, ¿no? Ahí he visto... El milen estaba... Estaba por encima de todo entonces... La estructura era... Me acuerdo que un día estaba... Cuando me fui al Prado... Me quedé a un milenelo... Para recuperar más rápido... También a nivel de peso... Y entonces... Hecho ahí la recuperación... Tuve ahí... Un mes seguido... El milenelo... Y... Aquilo había un restaurante... Para el primer equipo... Y otra para el segundo... Y periodistas... No... Tu nunca fues a milenelo... Nunca fueron... No, no, nunca... Te no morré, ¿no? Yo he dicho... Milenelo es al cielo... Estaba pura... Impresionante, ¿no? Por delante... De todo entonces... Entonces... Voy... Como que era el primer día... El primer día... Como... Y... Por la noche... Que me quedaba a dormir ahí... No había... Nada del primer equipo... Y... Me voy al restaurante... El segundo... De los niños... Del segundo equipo... Y donde que comían los periodistas... Y ven al... El director de Milenelo... Bueno... Para comer... Para cenar contigo... Tiene que coger mucho... Tenía que cenar solo... Pero... Por el ejemplo de... Para que los niños... Se sentásseme en mesa... No... Aún tenían que coger mucho... No... Es... 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 Y yo... Ok... Pero tengo que cenar solo... Y... Y... Y con los niños todos... Los niños pequeños... Los... Juveniles... Los... Sub-20... Los sub-14... No... Que vivían ahí... Y nada... No... No... Pero... Pero... Por un lado... Está bien... No... No... Por otro lado... Tienen que tener el objetivo de... Un día estar en aquel restaurante... Claro... De llegar... Y para estar en aquel restaurante... Hay que trabajar... Hay que trabajar... Claro... Es verdad... Entonces... Iba de moletas... No... Tenía que pasar por ellos... Pero no... Iba al otro... Al restaurante del primer equipo... Sin solo... Iba de laudas... Iba de laudas... 50 victime de laudas... CC por Antarctica Films Argentina